Se ha despertado tarde y mal con la tensión del tercer boom Harto de juegos, de palabras y de flows, de cartoons Con los sentidos muertos, quietos como un cactus Y se ha impuesto un ultimátum plus En un trabajo de sombra y luz Es cuando muere una parte, cuando empieza a rinconarte A hacerte falta y a congelarte en foto o en barro Te aplica a suprimir como a un aria al narro Construir desde el primer guijarro Estás fregando los platos y es más pensarlo y más le gusta el folk Lo ha visto como algunos ven a Cristo en la espuma del mistol Insisto, por un tubo llega tu clase en Princeton Calienta agua, ponte blanco en la Russell Hobbs Mañanas que le aplastan como juggernauts ¿Será que le aburre ya este oficio ingrato? De la cocina al sofá ha vuelto para tumbarse un rato Tiene alta ansiedad, tiene alta ansiedad Y abre los ojos y por delante el verso 2 le pone enfermo Lo está sudando igual que un virus de Sumatra De que te extraña en nadar entre pirañas en 3D Buscar micros en los cuartos es paranoide Con cadenas como el fantasma de Ebenezer Scrooge Siente que acaban sus días, ya es el acid o el grunge Se está pudriendo, se está secando No ve lo que está haciendo, enloqueciendo No está pensando, él sufre el peso de esto Y ellos solo están de paso Él se desnuda en canciones de ocaso Sin más uñas que morder, con mucho que hacer ¿Por dónde empezar? Por un six pack igual que Tony Stark Borracho, piensa Es por mí, no es por nadie más Yo lo elegí, risas y lágrimas Cierra los ojos pero no hay descanso Y se sienta a esperar un ascensor para el cadalso Tiene alta ansiedad Tiene alta ansiedad ¿Por qué ese miedo salvaje antes de dar el paso? Cuando uno ya huele el fracaso Está en un clip perdido De un reel perdido De un film perdido Un día grisáceo Le falta oxígeno y también espacio Oye unos discos Ojea unos libros Tu foto y Hitchcock Siente un pellizco Ah, entonces tiene que pararlo De inmediato en seco Mirarse al espejo Se reconoce pero lejos de aquí Ha montado un campamento A mil millas de sí mismo Crece la reputación Y le impide dormir Está barriendo el pasillo Pensando en salir Le quita esa luz Inestable igual que Bobby Perú A Man on the Moon Quiere sentir el jazmín Y no el dolor No tiene valor Ni tiempo Ni más que decir Lo siento Me has conocido en mi peor momento Tiene alta ansiedad Tiene alta ansiedad Maybe some breakfast Walk up this morning Tiene alta ansiedad Tiene alta ansiedad Brought it to my bed Tiene alta ansiedad Tiene alta ansiedad Tiene alta ansiedad Y no la estimla Tiene alta ansiedad Tiene alta ansiedad Gracias por ver el video